Saludos a toda la afición de la Lucha Libre, este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Gente, ¿se los dije o no se los dije? ¿se los dije que era una buena estrategia comercial o no se los dije? Llevo meses diciéndole a ustedes que Bad Bunny era bueno para los negocios. Y ustedes veían la sección de comentarios de gente furiosa, los haters, llorando, inundaban esto con su mar del aire y me dijo, no, es Bad Bunny, Bad Bunny la semana del negocio, maldita sea Bad Bunny. Gente, Bad Bunny en Lucha Libre es Bad Bunny Online ahora. No lo digo yo, lo dicen los números. Stephanie McMahon confirma en la conferencia de prensa del día de hoy sobre el primer cuarto del año, el First Quarter Earnings Conference, con Nick Cannon, el presidente de WWE y con Vince McMahon, Stephanie dice que Bad Bunny, nadie más, Benito Martínez Ocasio de Puerto Rico para el mundo, elevó la audiencia hispanohablante en WWE en un 31%. Gente, los latinos muchos no estaban viendo WWE. Habían personas que en su vida habían visto esto, había gente que habían visto y estaban desencantados. Conozco personas que viajaron de Puerto Rico y de distintas partes del mundo para ver a Bad Bunny en su performance en Persona de WrestleMania 37. Y finalmente, por más que ustedes lloren, por más que digan, oh, Bad Bunny online, le hace daño a la lucha, lucha libre online, lo que haces a hablar de Bad Bunny, gente. Los números no mienten. 31% de los latinos que hay ahora mismo en la empresa, ese número que aumenta del número actual, 31% más de público hispano que hay en la empresa, lo trajo Bad Bunny. Lo trajo Bad Bunny con su música, con su performance, con sus promos toda la semana, con las entrevistas que hacía o las apariciones que hacía en The Tonight Show, por darte un ejemplo. En Jimmy Kimmel, en los Grammy, en todos lados iba y hablaba de la empresa o llevaba algo de la empresa. Eso es un embajador digno de la WWE, de la industria de la lucha libre. Bad Bunny le hizo bien a la industria de la lucha libre. Bad Bunny le hizo bien a la WWE. ¿Saben qué? Respetó el negocio. Cuatro meses espetado allí en Orlando cuando él dijo que no se iba a mudar de Puerto Rico. Cuatro meses allí en el Performance Center todos los días. Recibiendo caídas, golpes, palmetazos al pecho, suplex, powerbomb. Haciendo movidas aéreas hasta que vomitara. Sí, gente, vomitó. Todos los días allí, fastidiándose día y noche para hacer el performance que usted tenga para que nadie pueda hablar negativo. Randy Orton dice en mis libros, este hombre es una superestrella de la WWE. Triple H dijo, este hombre es una superestrella de la WWE. Respeta esto. Shawn Michaels, este hombre respeta esto. Mick Foley, todo el mundo. Todas las superestrellas más grandes de todos los tiempos. Stone Cold, todos han hablado positivamente de Bad Bunny. Y el día de hoy, nuevamente, el tiempo vuelve a darnos la razón. 31% más de público hispano en WWE gracias al factor Bad Bunny. Así que la próxima vez que tal vez se les ocurra decir, no, esto le hace daño a los negocios. Vamos a llorar en las redes sociales. A mí no me parece esto. Gente, tiene que pensar más allá. Tiene que pensar en billetes. Tiene que pensar en números. Tiene que pensar en qué me trae público nuevo en una industria que va decreciendo, lamentablemente. Y ese macho se trepó encima la primera noche de WrestleMania. Así, Rick, si este Bianca Valera y Sasha hicieron un excelente trabajo en la estelar. Muy bueno. Nadie se lo quita. Pero la mejor lucha de la noche de la noche 1 no fue Cesar y C. Rawlings. Fue Bad Bunny y Damien Priest en pareja contra The Miz y John Morrison. Punto. Por los motivos que hayan sido, Bad Bunny sorprendió. Priest lució excelente. Y The Miz y John Morrison, usted y tenga que trabajadores. Esa gente puede luchar con una piedra y los hace lucir como superestrella. Sencillo, gente. Bad Bunny trajo rating. Bad Bunny trajo más ojo. Bad Bunny trajo dinero. El luchador o el talento, para que no se me ofendan muchos por allí. El talento que más mercancía vendió, Bad Bunny. El factor más grande que aumentó un público en específico de la empresa, Bad Bunny. El tipo que puso los traseros en el asiento en la noche 1 de la Biosermena, Bad Bunny. Bad Bunny. Porque si usted escuchó al público gritando, el público no gritaba, Bad Bunny. No. Benito. Su nombre. Ese era el nombre que coreaban. La cantidad de puertorriqueños que había, eso era un mar de boricuas lo que había allí. Un mar de boricuas completo. Respaldando al suyo. ¿Y saben por qué, gente? Porque es bueno para los negocios. Porque el artista más pegado del momento saca tiempo de su agenda. ¿Para qué? Para elevar una industria que no necesita ayudar. El tipo puede estar en Borabora, en Fiji, retirado. Allí, lleno de lo que le dé la gana y a todos los lujos de la vida. Y no. Estaba recibiendo caídas en Orlando, Florida. En el Performance Center. En la cuna de la pandemia del COVID-19. En pleno apogeo. Y allí, dando lo máximo. Por intentar sacar adelante su performance. Por intentar cumplir su sueño. Al igual que muchos de ustedes soñaron, tal vez. O siguen soñando con estar ahí algún día. Él cumplió su sueño. A nombre de muchos latinos. Y se convirtió en el primer puertorriqueño. Gente. Gente. Pedro Morales. Pedro Morales. Un puertorriqueño. Campeón triple corona. El primero en la historia de la empresa. Dubido Guido Hall of Famer. Sabio Vega. Carlito Carribean Cool. Eddie Primo Colón. Orlando de Pico Colón. La cantidad de puertorriqueños que han pasado por la empresa es impresionante. Y Bad Bunny fue el primero en salir un poster de WrestleMania. Y gracias a él, Damien Priest. Fue el segundo puertorriqueño en salir de ahí. Porque sí. Que no se nos olvide. Priest es boricua también. Y de eso se trata, gente. Dejen el hate. Dejen el llanto. Al final del día. Bad Bunny nuevamente vuelve a probar. Que es Good for Business. Y como dice Damien Priest. Esto no es lo último que han visto en un cuadrilátero. Esa es quetecito es por ahí. El tiempo me va a dar la razón. Antes de irme el shoutout a mi gente de Reconstruction Wear. Por el hoodie. Por las camisas que ustedes ven. RCWNation.com RCWNation.com Para los hoodies. Para las camisas. Para las tazas. Que por aquí hay una. Mírala aquí que linda. El Usher Little Line también. Para café o para whisky. Dependiendo de lo que usted beba. RCWNation.com Reconstruction Wear. En todas nuestras redes sociales. Y mañana venimos con un programa especial, gente. Siete de la noche. Hora del Este. De Estados Unidos. De Puerto Rico. Seis de la tarde. Hora de México. Los compañeros. Albert. Mike. Y el resto del corillo. Viene con un tema bien controversial. Sumamente interesante. Que yo no me voy a perder. Y yo estoy seguro que ustedes tampoco. Porque cuando lo vean. Van a pegar el grito en el cielo. Facebook Live. Lo que viene mañana es grande, gente. Lo que viene mañana es posiblemente. Uno de los mejores videos de análisis. Que ustedes han visto en toda su vida. En toda la industria de la lucha libre. Ten pendiente de lucha libre online. Viernes. Mañana. Siete de la noche. Hora del Este. Facebook Live. Confíen en lo que les digo. Créanme que les va a sorprender. Y van a darle la razón a ellos. Al final de la noche. Por más que les duela. Va a estar difícil. Pero créanme que el video que van a ver mañana. Es uno de los mejores análisis. Que ustedes han visto. En su vida. Y lo que están haciendo esos muchachos. Excelente. Si no han visto el de Roman Reigns. YouTube. Aquí mismo. Donde estamos ahora mismo. Porque esto es para YouTube. Entren. Búsquenlo. El análisis que hicieron Albert. Y que hicieron Mike. Y que hicieron los otros dos muchachos. Echenle un ojo. Muy bueno. Y lo que sigue viniendo. Hasta ahora es el formato. Por ahí los viernes. Es de calidad. Echenle un ojo al producto. Nuevas adquisiciones para lucha libre online. Sigan pendientes. Seguimos creciendo. Estamos con música. Ahora también entrevistamos a Kenny Aronoff. Baterista de John Mellencamp. De Smashing Pumpkins. Un tipo que la toca con los Beatles. Entrevistamos a Anita Frost. Guitarista de Alice Cooper. Entrevistamos a Charlie Parra del Riego. Pendiente de eso. Muy prontito. Guitarista de Difonía. Dale un brequecito. Y seguimos entrevistando personalidades de la música. Tenemos personalidades del MMA. Del boxeo. De la lucha libre. De lo que ustedes quieran. Es más. Vamos a hacer algo. Deja en la sección de comentarios. Sugerencia. ¿A quién le gustaría ver que nosotros entrevistemos a Kenny Lucha Libre online? Y nosotros vamos a leerla. Y le echamos un ojito. Y si es bueno. Créanme que vamos a hacerlo. Que de hecho. Le agradezco. Porque la pregunta de. Que una de las preguntas que le hicimos a Triple H. Y a Shawn Michaels. Fue por un fanático. Que le agradecimos públicamente en Instagram. La pregunta de Adam Cole. Que salimos aquí. Que salió de aquí. Que le hicimos a Triple H. Y a Shawn Michaels. Fue gracias a un fanático. Así que créanme. Los tomamos mucho en consideración. Valoramos que estén aquí. Siendo parte de la familia de Lucha Libre online. Y le agradecemos enormemente. Por el respaldo. En toda esta cantidad de proyectos. Que seguimos lanzando. Gracias por formar parte de la familia de Lucha Libre online. Un fuerte abrazo para todos. Este fue Michael Morales Torres. Para la marca número uno. De Pro Wrestling y Combat Sports en español. Lucha Libre online.